Ojalá que te encuentres el amor que te mereces, yo no pude darte más que el corazón, un mundo de pobreza y un amor indiferente. Hola, mi nombre es Everardo Villa, yo soy de Carácoro, de Morelos, Michoacán, México, soy fundador y cantante de Lalo y sus Norteños. En mi familia, por parte de mi papá y de mi mamá, siempre ha habido música norteña, entonces desde que yo crecí con la música, mirando a mis tíos, a mis primos. Mi primera canción yo creo que fue la de La Mochila Azul, de Pedrito Fernández, yo creo que en mis tiempos era muy famosa y era la canción más popular. La Mochila Azul, la de Ojitos, Tormidones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Desde que yo me acuerdo, Vicente Fernández fue uno de los más grandes, John Sebastián. Ahorita yo creo que estamos entre Ricardo Arjona y Luis Miguel. Nació en el 2016, aquí en la ciudad de Atlanta. Cada integrante veníamos de diferentes agrupaciones, decidimos hacer las cosas a nuestra manera y así nació en el 2016 Lalo y sus Norteños. Conquistar el corazón del público es lo más difícil en esto de la música. Cuando conquistas el corazón del público, llenas estadios, llenas venues, empieza a tener sentido todo esto de la música. Porque siempre todas las agrupaciones empiezan desde abajo, con un sueño, y todo se convierte, todo está como en un sueño. Cuando empiezas a meter gente a los salones, cuando empiezas a meter gente a los venues, yo creo que es cuando te das cuenta que está funcionando la agrupación. Hacer una colaboración con Tigres del Norte, que es uno de los exponentes más grandes de la música regional mexicana, sería un sueño. Hay en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven la boteña. He soñado, por ejemplo, en ir a tocar a otros países, no solamente a otros estados, a otros países, que yo creo que es uno de los sueños que todo el mundo tenemos, ¿no? Logar nuestras metas, más que nada. Estamos promocionando ahorita una nueva canción que se llama Ojalá. Es una canción compuesta por Fato, este compositor maravilloso por mujeres como tú, Miedo, tantas y tantas canciones que tiene. Nos hizo el favor de prestarnos una canción que se llama Ojalá. Es el nuevo corte que traemos, el cual se los recomiendo. Está en el canal de YouTube de Lalo y sus norteños, y parece que la está rompiendo. Nosotros agradecidos, estamos llegando a un nivel de audiencia que nunca hemos llegado, y muy agradecidos con la vida y con Dios. Ojalá que te encuentres el amor que te mereces, yo no pude darte más que el corazón, un mundo de pobreza y un amor indiferente. Ojalá que te encuentres el amor a tu medida, esta vida fue tan poca para ti, un mundo de miseria y un amor indiferente. ¡Ojalá! Ojalá 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 Gracias.